¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os vengo a enseñar un nuevo mod que ha salido recientemente y está bastante chulo y es este mod. Venimos a la configuración de mods del MCM y venimos a Souls Quick Menu. Es el menú del Dark Souls y básicamente tenemos el general en el que podemos poner la visibilidad, la opacidad, que solo coja los ítems que tenéis en favoritos. Aquí podéis poner la posición de donde queréis que se vea el recuadrito, que ahora lo veréis. Aquí la escala, podéis darle mayor escala o menos. Esto es un Fade Out para que se desaparezca al tiempo de no usarlo. El alfa y el Fade Out del alfa, la duración de salida y la duración de entrada del Fade y la duración para esperar, para que se vaya. Y aquí las teclas de acción rápida, digamos. Configurable todo, como podéis ver. Tenéis X, Y, V, B y G. Aquí tenéis el primer grupo, que es para los hechizos. Aquí es un grupo para donde podéis poner las pociones. Aquí tenéis la mano izquierda y aquí tenéis la mano derecha. Y en el juego se ve así. En la X cambiamos y lo lanzamos con el botón que tenemos asignado para lanzar los gritos y todo eso. En mi caso es el botón central del ratón. Ahora tengo comandos tweak y ahora piel de gist. Y ahora he hachado la piel de gist. Las pociones las cambiamos en la letra Y. Con todo lo que podemos tener asignados, pociones, lo que nos dé la gana. Y luego en la G la activamos. En la letra V cambiamos entre lo que tengamos en la mano izquierda, en este caso antorcha y escudo, y en la letra B intercambiamos lo que hayamos puesto. Es la espada y la maza en este caso. Así que nada, hemos descubierto este nuevo mod, que está bastante chulo para tener un poco más de dependencia de las teclas. Lo dicho, podéis venir a la configuración, en el menú MCM, SoulSquidMenu, y aquí en general mover la escala a donde queráis, ponerle la duración del fade mucho más alta. Yo en este caso, por ejemplo, voy a bajarle la escala, fijaros, la voy a poner a un 50%. Fijaros ahora cuando lo active, como se va a ver mucho más pequeño, ¿veis? Y ya estorba menos, podéis ponerlo en cualquier esquina donde queráis, fijaros como va cambiando entre la antorcha y la espada. Así que nada chicos, un mod bastante interesante, que nos puede hacer más sencilla la vida en Skyrim. Así que nada chicos, pasarlo bien, un saludo.